Siempre he tenido amigos sinceros Pero no como el que perdí Era un amigo sincero y tan bueno Que nunca jamás lo veré Hoy ya lo perdí Hoy ya lo perdí El tiempo pasa y yo no lo olvido Fue un hermano para mí Dios es tan grande que de mi camino Del mundo se lo llevó Hoy ya lo perdí Hoy ya lo perdí Él ya ha cumplido la ley de la vida Que el hombre nació para morir Y para mi alma él nunca ha muerto Lo llevo en el corazón Hoy ya lo perdí Hoy ya lo perdí Hoy ya lo perdí Hoy ya lo perdí Ya viene cansado ya ¿Y de dónde viene ahorita? ¿De Chalet? ¡Pues huye lejos entonces! ¡Gracias!